Música Muy buenas amigos, estamos aquí en un nuevo video, un nuevo tutorial, llamarlo como queráis donde vamos a explicaros los pasos previos para preparar nuestra Xbox One o Xbox One S para dar el salto a Xbox One X veréis que son pasos muy sencillos, muy fáciles, pero que es muy recomendable hacerlos antes del lanzamiento para así no tener luego que estar esperando a probar nuestra nueva videoconsola si estáis ya en vuestra Xbox One veréis que incluso abajo del todo tenemos una opción de prepárate para tu Xbox One X que explica realmente lo que os voy a explicar ¿vale? pero como es mejor os lo voy a explicar yo directamente ¿qué tenemos que hacer? bueno, lo veis aquí ya te sale para prepararte tu Xbox One, prepararte para lanzamiento y va a ir explicando qué cosas hacer ¿vale? lo voy a hacer yo directamente si os parece vamos a configuración en configuración tenemos distintas opciones entre ellas ¿vale? tenemos que irnos a sistema, de sistema no nos vamos a mover tenemos información de la consola y actualizaciones ¿qué es lo primero que hay que hacer? actualizar ¿vale? vamos a actualizar y tenemos que marcar mantener mis juegos y aplicaciones al día en el caso de que no la tengamos ¿vale? yo también suelo tener mantener mi consola actualizada por... bueno, siempre me gusta estar a la última me imagino que vosotros también ¿vale? eso es lo primero que tenemos que comprobar que esas dos opciones o esa opción de mantener las apps actualizadas y programas están marcadas nos vamos a información de la consola y ahora lo que vamos a ir es a la opción de realizar una copia de seguridad y transferir una vez entró tenemos tres opciones esto probablemente lo tendréis desmarcado por defecto por defecto viene desmarcado viene así lo tendremos que marcar para que así pueda la Xbox One o Xbox One S que tenemos actualmente descargar ya todo el contenido de los juegos que tenemos instalados en nuestra consola con el contenido mejorado a 4K o HDR dinámico bueno, o NINTS ¿vale? dependiendo de cada juego tiene unas opciones u otras que vamos a disfrutar en nuestra Xbox One X y lo que tenemos que hacer es una copia de seguridad de mi configuración o podemos hacerlo a través de transferencia de red os lo vamos a explicar los dos si realizamos una copia de seguridad de mi configuración lo que vamos a necesitar es un disco duro externo yo tengo uno de 2 TB que la verdad me va muy bien voy instalando ahí todo y pues es el que voy a utilizar realmente para hacer el proceso entramos aquí lo que tenemos que hacer es una copia de seguridad en el dispositivo y no la tenemos hecha como veis yo lo tengo pues de una copia actualizada muy recientemente y recomiendo mantener una copia de seguridad actualizada para que el propio sistema vaya haciendo actualizaciones continuas digo actualizaciones copias de seguridad de nuestra configuración continuamente y aquí es donde tenemos que seleccionar donde queremos hacer la copia en el caso de que tuviésemos más discos duros externos conectados pues podríamos elegir en cual de los dos ¿vale? o tres post transferencia de red ¿qué es? es que vamos a poder pasar todos los juegos de nuestra Xbox One o Xbox One S a nuestra Xbox One X a través de nuestra red interna de conexión ¿qué significa eso? que vamos a tener que tener las dos consolas encendidas las dos conectadas por cable de red Ethernet a nuestra red y así podremos hacer el paso yo como lo voy a hacer por disco duro externo porque así ya tengo todo preparado y una vez que ya tenga nuestra Xbox One X en casa será tan sencillo como conectar el USB del disco duro externo a nuestra nueva consola tendremos ya toda la información ¿qué tenemos que hacer? pues ahora lo que tenemos que es ir a almacenamiento ¿para qué? pues muy sencillo para pasar toda la información que tengamos en nuestro disco duro interno de nuestra Xbox One o Xbox One S al disco duro externo es decir fijaros aquí me salen los dos ¿lo veis? el interno y el Xbox 2 Teras que es como le he llamado yo que es el externo si vamos al interno vamos a poner transferir ¿vale? podríamos ver el contenido que hay o transferir vamos a transferir y en transferir ahora veis que ya me pone pendiente ¿por qué? porque lo he hecho antes ¿vale? para probar que era así tan solo tendréis que seleccionar aquellos juegos que queréis pasar al disco duro externo es decir los que queréis pasaros a vuestra Xbox One X o si marcamos seleccionar todo pues se seleccionarán todos los juegos que están instalados y los pasaremos al Xbox One bueno al disco duro externo ¿vale? una vez marcados todos tenemos dos opciones que se marcarán copiar o mover si copiamos se mantendrá la información en el disco duro interno y estará también replicado en el disco duro externo si seleccionamos mover lo que vamos a hacer es realmente moverlos como tal dice es decir pasar los juegos instalados en el disco duro interno al externo yo es la opción que he seleccionado mover los seleccionados ¿vale? y con eso tendríamos ya todo listo para nuestra Xbox One X si veis a ver si puedo veros eh ta 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 ¿dónde está la lista? vamos a ver ta 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 bueno en la cola ¿vale? ahora tendréis eh vamos a ver si lo encuentro mmm 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 vamos a ver bueno lo dicho ahora en la cola se están transfiriendo toda la información de mi Xbox bueno mira aquí ¿lo veis? progreso aquí está pasando esa información el Forza Motorsport 7 lo estoy pasando al disco duro externo y eso me va a pasar con todos los juegos que haya seleccionado y ya está muy sencillo una vez que tengáis la Xbox One X conectáis el disco duro externo si lo hacéis de esta forma si lo hacéis por red recordad que tendréis que tener conectadas las dos y hacer ese ese traspaso así que bueno muy sencillo espero que os haya gustado si es así dale al like deja todas tus dudas comentarios opiniones en los comentarios de este vídeo de YouTube y nos vemos en próximos vídeos espero que os haya gustado y os sea útil prepárate para tu Xbox One X nos vemos amigos